La Flor de Venezuela será el escenario para la presentación de dos conferencias en íntimo. Cómo evitar el aburrimiento en la pareja y la sexualidad en el matrimonio. Barquisimeto será el lugar predilecto donde se darán cita a parejas unidas por el amor de Dios. Con la participación especial de la pastora y psicólogo Amanda Martínez de Cedeño. Y todo lo que he recibido de Dios es para bendecir a todas las personas que lo necesitan. Así que les esperamos. Dios les bendiga. Y el mariachi cristiano, los hijos del rey. Este 28 de mayo, 12 de la tarde. Con estacionamiento totalmente privado y un excelente ambiente para que disfrutes un momento amén. Corre y busca tus entradas en la estación radial Fuente de Vida 100.5 FM. Y en la feria de consumo familiar ubicada en la calle 8 con carrera 31, sector La Florina. O por nuestros teléfonos, el 0414 574 6417 o el 0426 653 0700. Cupos limitados. No te lo puedes perder. Cupos lefts and Star, C out. Y en la feria de milk de Sharkwig. C querido, 480 e Pro Botanical. Cupos limitados. No te lo puedes perder. Cupos limitados. No te lo puedes perder. Cupos limitados. No te lo puedes perder. ¿Y tu expuestobra snacksfortumente love with y vidéo Del 0700. To us toimi por favor��. No te lo puedes perder. Mijo tarde o te lo puedes perder.